Un bonito tierra caliente Que rechulan sus mujeres Y de esto no hay que dudar Las mires por donde mires No te cansas de admirar Muy bonitas por delante Pero mejor por detrás Que viva tierra caliente Te traigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No le busquen por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes, aquí estoy Y hasta Houston, Texas Ahora Fernando Duque Puro panadería, tierra caliente Ayer pasé por San Lucas A la Virgen visitar Y el mero 2 de febrero Todos van a venerar Y de ahí me fui pa' Huétamo Para sus guachas Tulea También fui pa' Tejupilco Pa' el Mar Chico A Matepec También pedí pa' Bejucos A su plaza recorrer Y en Mérite y colombianos A una hermosa Que me robé Pinto, ciudad alta, Mirano Cuna de tierra caliente A Cuchitlán, Tlapeguala Arcelia y Totolapenses Arriba los michoacanos Y también los mexiquenses Orgullosos, calentanos Ay, 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 cochos Presente Que viva tierra caliente Te atraigo en el corazón Una incubadora de hombres Con valor y decisión No le busquen por la mala Por las buenas es mejor Y pa' brindarte la mano No lo dudes Aquí estoy